Chapineros es una localidad estratégica para la ciudad. Tenemos más de 2 millones de habitantes diariamente en el territorio, haciendo diferentes actividades, sobre todo económicas. El 70% de nuestro territorio es rural y aportamos grandes recursos al Producto Interno Bruto del país. Por eso, para la localidad de Chapineros es fundamental estar en una región metropolitana que permita cuidar colectivamente nuestros recursos naturales, avanzar en temas de movilidad regional y departamental, generar mayores productividades y empleo para no solo los habitantes de Bogotá, sino de toda la región metropolitana. De esta forma, consolidaremos una región capaz de responder a las necesidades de los habitantes.